Yo quiero, yo quiero que mi gente latina se ponga a bailar Yo quiero, yo quiero, quiero que todos bailen sin parar Yo quiero, yo quiero que mi gente latina se ponga a bailar Yo quiero, yo quiero que mi gente latina se ponga a bailar Rodrigo Zarate presenta Mix Mambo Chileno en Pasión Latina Me llamaron para prender la fiesta y hacer lo que vamos a hacer Lo primero es que el DJ la suba así despacito y la mujer se van a encender Tres, dos, uno Playa, verano y quiero playa, mujer y quiero oceana, bailando bajo el sol Sol, sol, sol Playa, verano y quiero playa, tequila, mar y arena, bien juntos y con los ojos Sí, 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 sí Exclusivo de Pasión Latina Estamos encendidos, party prendidos, si no les gusta ya está jodido Si bailas la pista se quita todo el frío, su movimiento causas calor frío Me cuido, para no ganar sin respiro, mirando su cuerpo me tiene perdido Yo sigo pensando que hago contigo, pero cuando llega quedó sin sentido Solo sí que iba a romper la disco, me quedó sin sorpresa, me quedó sin elección Amysted Ian Oye Rodrigo, ¡VEK Something To tono' labor, su completo y el Mix Mambo Tileno By Rodrigo Jarafe Hay una fiesta En la playa 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 Yo quiero ser Ese hombre que te busca Por la noche Y que te lleva a la cama Mamá Yo quiero ser Tu amante Tu amante Yo quiero ser Tu amante Perfecto Amante Exclusivo de Pasión Latina Ese barul no alumbra No alumbra ese barul Ese barul no alumbra No alumbra ese barul Buscale Y te vi caminando encima de la arena Mami y buscando tu cuerpo de sirena Quiero verte modelando al son de mi banco Nuestro cuerpo sudando Ay, 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 déjame con los inmortales De esta noche que no pare Que recuerda que se sale Ay, 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 déjame con los inmortales Mix Mambo Tileno By Rodrigo Zarate Caliente, esa arena está caliente En pura carrera cuando mueve la cadera Se prende y se pone como loca No pare, que ni corte y no se pare Check, 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 solo muévete sexy Girl, oh yeah Check, 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 solo muévete sexy Girl, oh yeah Hey girl, amo a verla conita Si no la mueve la tiene tapadita No me la esconda si la tiene tan bonita Bonita, bonita, bonita Hey girl, amo a verla conita Si no la mueve la tiene tapadita No me la esconda si la tiene tan bonita Bonita, 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 bonita Hey girl, amo a verla conita Si no la mueve la tiene tapadita No me la esconda si la tiene tan bonita Bonita, 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 bonita Hey girl, amo a verla conita Si no la mueve la tiene tapadita No me la esconda si la tiene tan bonita, 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 bonita